Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagra Chicos, voy a hacer un juego llamado Machilavillian Quien más o menos como el nombre lo dice Machilavillian no sé qué significa, Machilavillian es villano Bueno, su nombre no dice nada en realidad Voy a solventarme todo esto porque ya lo vi Ustedes probablemente lo van a querer ver o lo quisieron ver Pero no tiene nada muy interesante Es la historia de Heredas O sea, no Heredas me han dicho que te ganas el acceso A poder tener tu propia casa de monstruos Y eso es lo que pasa contigo, ¿no? No pasa otra cosa Y ahí... Empieza todo Ahí te hacen seleccionar Te hacen seleccionar Te hacen seleccionar Te hacen seleccionar Eh... Un par de Minions Que es como... Los Minions son los monstruos en realidad Para que sepan la palabra Para... Una palabra simple Voy a mandar todos a... A sacar madera la verdad Que bien Pero más rápido Después ya moveré o no moveré la mierda Pero por ahora Me costó un poco pensar si comprarme nuestros juegos La verdad Suelo... Pegarles una mirada al juego antes de comprarlo Ahora, no digamos que son unas obras maestras Porque no lo son Eh... Son juegos buenos Entretenidos Que probablemente yo juegue... Juego un tiempo y me aburra O no... O lo jugaré de vez en cuando No sé... La verdad que es bien relativo Con lo que yo juego, ¿no? Soy bastante voluble Pero... Me parece interesante la idea Eh... Este es el correo Y aquí van a... Esto es importante dentro del juego Así que... Nunca construyan pegado Porque no... No... Construir pegado no es la solución Porque hay murallas O sea, tienen que pensar en las murallas Que van a poner Que... Lo normal O sea, lo normal Eh... Vamos a dejarlo ahí Y por último Lo va a pasar allá Eh... Aquí tengo harto espacio igual Así que... Pero me gustaría sacar Como que eso un poco Piensen siempre Que, claro El espacio que van a dejar Tiene que tener una muralla Sí o sí Y la puerta El... Fíjense que cada cosa Te da prestigio Fíjense Pressing más 25 Entonces cada suelo O sea, entre más bonito sea el suelo Más prestigio te da Ahora... El prestigio está arriba Pero... Por el momento No hay... No hay plata Así que... O sea, no hay... Mucho que puedas hacer Así que ahora mismo Hay que agarrar lo que tengamos Esto te enseña A... Paucear el juego Y... Bla... Bla... ¿Sí? A... Paucear y aumentar la velocidad del juego Este te dice que... Que... Tendrías... Una mesa... Aquí... De oficina Que es esa... Eh... Ahora... Yo por lo menos Antes de ir a construir esa mesa De oficina Me gustaría tal vez... Bueno, me dicen que la construya inmediatamente Se pueden mover los objetos como tú quieras Así que es igual... Es genial Puedes ponerlo de la forma en que tú desees ponerlo Ahora en este caso por lo menos... Vamos... Yo creo que lo voy a poner ahí Y lo voy a poner... Aquí... Por aquí habían estas cosas... Ah... No me deja... Lo voy a poner ahí... Eh... El color tiene la misma velocidad de... De caminado... Entonces... Por ejemplo aquí no estaría pensando en la muralla Porque la muralla la tengo... O sea... La muralla la tengo al costado... La tengo ahí... Al costado, ¿no? Pero sí hay que pensar en la otra muralla... Y hay que pensar en... En... La puerta que va ahí... Claramente hay que... Tiene que ser en algunos de estos lados... Eh... Así que nada... Vamos a pasar un poco más rápido el tiempo... Tienen que descansar y eso es normal... O sea... Tienen comida para nueve días... Eso es lo que tienen... Y mil monedas de oro... Por ahora hay... Hay tiempo... O sea... No tengo... No tengo... De esta como quedó... Que mucho tiempo... Pero... Tengo algo de tiempo... Tranquilamente voy a poder... Hacer las cosas... Ahora voy a cambiar... La prioridad... Y voy a pasar la prioridad con la construcción... Porque... Por lo menos por ahora necesito... Tener... Que tengan cama rápida... ¿Me entiendes? Y... Llegan a tener su cama rápida... Y es más rápido si lo hago así... Ya hay una puerta... Y ahí todo eso... Ahí se está construyendo lo otro... No... Prestigio... Es como que... Yo creo que va a ser... Yo creo que las habitaciones... Da lo mismo si... Si son acá o... O no son ahí... La verdad... Me está diciendo que construía... Cartas... Aquí... Aquí... Entonces... Voy a dejarlo... Voy a producir... Solamente... 21 cartas... Pero no... No voy a mantener... No voy a mantener ningún ritmo de construcción... O sea... Describir... Para escribir cartas... Ya... Ok... Eso es lo que voy a... Lo que voy a mantener... Ahora... La pregunta que tal vez se hacen es... ¿Para qué sirven las cartas? Lo que yo... Lo que yo entiendo... Como... Lo que he podido entender... O sea... O... Entender... Porque probé el juego... Obviamente antes de jugar... Antes de jugar... No siempre hago esto... Pero en este caso lo hice... Es... Que... Un... Las cartas promocionan... O... Hacen... Una... Como que... Traen víctimas a la casa... Fíjense... Estas... Se me da 5 cartas... Y este es el loot... Que te puede botar... O sea... Cualquiera de estas cosas... Que es bastante, ¿no? Y dice... Y dice... Y dice... Entonces... Le dice a la gente... Que se ha ganado... Un premio así increíble... Que tienen que ir a cobrarlo a la mansión... ¿Ok? Eso es lo que le dice... Acá me dice... Lo que he logrado... Vamos a ir al slot... Y entonces... Desbloqueo un nuevo... Un nuevo monstruo dentro de mi web... Y ya... Tengo las cuartas para todos... Así que todo bien... O sea... Tengo camas para todos... ¿No? Ehm... Ahora... Yo creo que por lo menos... Para mí... Entrenar sí es importante... Así que lo voy a poner ahí... Ehm... Y necesito poner a alguien que sepa... Escribir cartas como él... Por ejemplo... Acá... Entonces él debería... Me da otro objetivo... Pero bueno... Él debería empezar a... A escribir cartas... 5x5... 5x5... Ahora... Creo que 5x5 está bien... Me parece... Me parece... Él debería... Empezar a... Hacer cartas... Ojo... Ahora... ¿Por qué no lo ha hecho? No lo sé... Ah... Ahí está... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Debería empezar a hacer cartas... Ahora... Debería existir... Algo... Donde... Donde... Se guarden los recursos... ¿No? Ah... Aquí está... Collect... Collect... Plant... A ver... Ah... Eso es... Recolectar... Plantas... Qué locura... Ok... Ah... Y fíjense que hay... Que... Es para limpiar... Es para limpiar el suelo de sangre... Qué locura... Ahora... Este es un... Es un juego... Es un beta... Así que no... No... No esperemos demasiado del juego... O sea... A ver... Es un buen juego... Ojo... No quito... No quito el medio que tiene el juego... Pero les digo en el sentido de que no esperemos tanto... Porque... Probablemente va a ir mejorando más... En el tiempo... Es lo que suele pasar... Eso es lo que suele pasar siempre... No... Nada aparte... Nada aparte... Extremadamente... Genial... Entonces acá tiene cartas... Eh... Y aquí se ve... Se ve el... Que tiene que ir a dejar las cartas... 5 de 5... 5 de 5... Tenía las 5 cartas... Ahora tiene que moverlo en bicicleta... Hasta... Hasta... El lugar de envío las cartas que sacan... Esa es más o menos la teoría... Nos quedan 4 días de comida... Así que necesitamos matar gente sí o sí... Ahora... Él se quedó atascado... O sea... Se quedó atrapado acá... Porque no hay... Que no hay una salida... A ver... Ahora sí que está pasando... Ahí está llevando las cartas... Tuve minions... Se necesitan dormir... Ahora... Él está atrapado... Ahí... Victims are coming soon... Las víctimas están viniendo pronto... Victims are on their way to the mansion... Victims get... Fragil and run away when they see... Minions... Or any sign of... Minions's activities such as... Blood on the floor... hide your minions out ya que me dice que en una hora y tanto llegan los minions y que lo que esa quinta llegan los niños llegan los tipos estos y que la gente se asusta cuando los ve aquí y también se asusta cuando ven cosas que no están construidas entonces lo mejor sería que yo diría ponerlos a todos hacer lo mismo y después esconderlos porque la verdad que no es mucho que es poquísimo tiempo poquísimo tiempo voy a quiero parar todo supongo que puedo mandarlos todos a un sitio la víctima están viniendo y tengo que esconderme las primeras que hago esto así que no me no me pidan mucho por favor que no me pidan me spikes me 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 ok veamos que dice one of your minions needs to sleep minions need to sleep need a butcher table every minion has their favorite food brains, meat or blood you need a butcher table to prepare entonces me dice que todos los minions tienen elecciones o sea les gusta algo y necesito construir algo para que la cocina para que nos puedan cocinar o matar o lo que pueda ok, así que chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben, suscríbanse es que like, comenten, compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Mitchell Village cuídense